Ahí está, ahí está. No le importó el llanto de los niños ni la presencia de fiscalizadores de tránsito para darse a la fuga después de haber protagonizado un choque. Mira, si da la fuga, no le ha importado que haya dos bebés acá. ¡Joana, sal de ahí! Ahí está. Sí, están las imágenes del óvalo Higuereta donde ella me choca por la parte de atrás del carro. Y bueno, yo bajo del carro para intentar arreglar con ella y ella lo que hace es darme señas de que no quiere arreglar conmigo y se quiere ir. Entonces, yo lo que hago es tocarle la puerta del piloto y decirle, estoy con bebés, bájate para arreglar. Entonces, ella lo que hace es bajar, hace así. O sea, no miro el choque que hizo, solo mira a la nada y me dice, no te he hecho nada. Lo que hizo Joana para evitar que la conductora escapara de la escena fue colocarse frente a su vehículo. Cuando ella ha seguido avanzando, yo me he puesto el costado de fiscalización porque dije, no hay forma de que nos atropelle o acelere. Entonces, ella lo que ha hecho es acelerar. Entonces, lo que nos ha quedado a nosotros es irnos de lado. Y por eso es que se ve en el video de mi esposo que yo me voy de lado porque ella nos metió con todo el carro y se fue. La denunciante viralizó este video vía TikTok y fueron los usuarios quienes ayudaron a identificar a la mujer que iba al volante de la camioneta. Se llama Rocío Contreras. Yo lo primero que hice fue, después de que ella fugó, buscar un lugar para estacionarme, buscar un policía y decirle al policía lo que había ocurrido. Con todos esos datos, yo recién después de eso he ido a hacer la denuncia. Ahorita ya está esta mujer denunciada. Chacarilla del estanque. La denuncia la he hecho en Chacarilla del estanque. Joana dice hasta el momento no haber sido contactada por la denunciada. Nosotros fuimos hasta su vivienda registrada en Reniec. Allí nos recibió la madre de Rocío Contreras. No ha habido ningún impacto, no ha sido. O sea, la persona que quiere denunciarla, no tiene ningún motivo para hacerlo. Eso es todo lo que ella me ha dicho. Porque dice que ella ni siquiera se bajó del auto para poder conversar, no se quiso apartar un poco, simplemente terminó escapándose. ¿Ella acepta eso en todo caso? No, no, no. Dice que ella sí se ha bajado. Se bajó. La denunciante espera que la señora Contreras Gomero pueda ponerse a disposición de la ley. Joana, sal de ahí.